Tengo por acá mi colega Don Jiki Quintana, le voy a dar las buenas noches Jiki, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. No, siempre un placer estar contigo. Vamos a hablar de ese acuerdo, hay un acuerdo presuntamente con grandes ligas que podría llevar a peloteros cubanos a jugar en grandes ligas sin que tengan que escapar de la isla. ¿Cómo sería ese proceso? Y estamos hablando de un caso hipotético, eso no es una realidad. Es un caso hipotético todavía porque está la ley del embargo y todavía se viola eso, ellos tienen que conseguir un permiso especial, tienen ya el permiso para solicitar el permiso. El permiso para solicitar el permiso. Exactamente, pero no tienen el permiso en sí, aunque hay fuentes que dicen que la OFAC, que es la oficina de control de bienes extranjeros, ya ha entregado ese permiso y que está sobre la mesa del comisionado. Eso se dice. Yo todavía tengo mis dudas de que eso sea cierto, pero va a pasos agigantados y se va a producir de un momento a otro. El tema es, por la ley del embargo, no se puede negociar, no puede haber negocios entre Estados Unidos y Cuba que generen millones de dólares y esto es un negocio. Es un acuerdo, además en el que el gobierno cubano, y de eso vamos a hablar ahora, se llevaría una tajada, una parte de todo esto. ¿Qué sucede con los agentes? ¿Cómo funcionaría? ¿Los intermediarios? El que firma el contrato, el que negocia el contrato o el pelotero. ¿Esa figura desaparece? Bueno, aparentemente sí. Lo que se está planteando es que sería 80% para el jugador y 20% para el gobierno de Cuba. En este caso, el Inder, entre comillas. Se han dado casos curiosos. Por ejemplo, en voleibol se ha dado el caso de cubanos y cubanas participando en el extranjero y que van 50-50. Te quería preguntar, ¿ese 80-20 es con el béisbol o con el deporte en general? No, no, están hablando del béisbol, en este caso del béisbol. Te contaba que en el voleibol hay casos hasta de 50-50 incluso. Mira, es que es una diferencia tan grande que esto de todas maneras es un callejón, a mi modo de ver, sin salida para el gobierno. Porque los peloteros van a estar dispuestos a dar el 20% un año, dos. Pero cuando se den cuenta de que un agente común y corriente le cobra el 5, no tienen por qué regalar el 20. Y además los contratos de grandes ligas son tan diferentes a los contratos de otro tipo de béisbol. ¿Y quién va a negociar eso además? O sea, ¿quién va a poner Cuba para decir, tengo estas personas que son las que van a negociar con las grandes ligas en Estados Unidos? Todo eso está en una nebulosa que no está aclarado por ninguna parte. Pero mira qué clase de diferencia. Hoy en día hay un muchacho de una calidad extraordinaria, un pinche Héctor Mendoza, lanzando en Japón. ¿Tú sabes por cuánto? Por 120 mil dólares nada más. ¿Cuánto ganaría ese muchacho en grandes ligas? El tema de nuevo del dinero se está hablando y esto entra un poco en la parte política. Se sabe, esto es un hecho. En marzo los Tampa Rays van a ir a jugar un juego de esas exhibiciones. Se especula que eso pudiera coincidir con ese famoso viaje del presidente Barack Obama que desde que se anunció lo del deshielo en diciembre de 2000... ...el 17 de diciembre se está hablando de la posibilidad de un viaje. Y es posible que eso coincida y hay mucha gente que le está dando una lectura de que hay algo político moviéndose por debajo de la mesa en todo esto. Ahora de nuevo, por la ley del embargo, ese tipo de negocio no se puede hacer. Tengo aquí una serie de datos. Tú me hablabas de ese 80-20. Por ejemplo, el día inaugural del primer juego de Grandes Ligas 2015 había 18 peloteros cubanos. Día inaugural, inauguración. Durante esa temporada ascendió y había a mitad de la temporada 27. Hoy día son 90, ¿no? 91. 91. Firmados por organizaciones. No es que estén en Grandes Ligas, pero que están firmados por organizaciones de Grandes Ligas. Y además estamos hablando, Jig, y tú me hablabas del número este, estamos con 90 que están firmados. 90 que están firmados. A ese 80-20, 20%, estamos hablando de béisbol solamente, 20% de 90, promedio de cuánto le ponemos, 3 millones por cada uno. Estamos hablando de 270 millones de dólares el 20%. Ahora, ¿cómo ese dinero se va a permitir que vaya a Cuba? Porque que gane el pelotero todavía sería algo más entendible. Pero esa parte que va al gobierno cubano está violando todo ya. Te voy a decir, el récord de cubanos en Grandes Ligas fue 30 jugadores en el año 1967. Este año se va a romper. Y hay que tener en cuenta que antes del 60, Cuba era la principal suministradora de peloteros a Grandes Ligas. Seguro. Hasta que llegó el señor Fidel Castro y dice que eso era la pelota esclava. En aquel momento lo eliminó todo y, pues nada, casi 60 años después, mira lo que... ¿Y qué te parece este caso de muchachos que han estado esperando, que el gobierno le ha dicho espera, que se va a dar este negocio con las Grandes Ligas y están poniéndose viejos? Está el caso de Yulieski Gurriel. Ya el muchacho tiene 30 años, está cerca de 30 años. Está el caso de su hermano Lourdes, que iba a jugar en Japón, dejaron el contrato en Japón, se quedaron en Cuba, perdieron dinero. Y entonces, ¿qué hace con ellos ahora? Otros, como el caso de Frederic Zepeda, un superestrella, ese muchacho hubiera triunfado en Grandes Ligas. Ahora, cuando estuvo jugando en Japón, no batió nada. Se fue a jugar en un campeonato en Colombia, ya está muy viejo, tampoco batió nada en Colombia. Lo que se ha perdido ahí de talento y lo que se está perdiendo, porque cada año que pase, el valor de estos muchachos disminuye. Ahora, sabes que a mí me gusta mucho el deporte y el béisbol específicamente. Yo sé, yo sé. Y quiero saber tu opinión con relación a algo. Estamos hablando de todos estos peloteros, una cantidad de peloteros, un talento increíble, y así el Puig, muchísimos peloteros bateadores, estamos hablando. Durante muchos años, cuando llegaban peloteros de Cuba, los que triunfaban aquí en Estados Unidos eran pitchers, básicamente. Así es. Durante años eso fue así. Y cada vez que venía un pelotero que en Cuba bateaba mucho, decían, no, en Grandes Ligas no batean. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que cambió la generación. Y coincidieron una serie de bateadores muy buenos en un momento determinado. El pitcheo en Cuba sigue siendo deficiente en las series nacionales, ¿no? Sin embargo, estos bateadores han sido tan buenos ellos individualmente, que a pesar de no enfrentarse a buen pitcheo en Cuba, llegan aquí y han bateado. El caso de Puy, el caso de Céspedes, el caso de Pito Abreu, por solamente mencionar tres. Hay muchos más que han bateado y han demostrado que pueden batear. Y lo que está fallando en Cuba en este momento es el pitcheo. O sea, cambió, se dio la vuelta. Se dio la vuelta de lo que anteriormente se decía. Hablamos un poco de los Marlins, si te parece. No me voy a ir sin hablar de esto. Yo pongo el equipo como el equipo que tiene las grandes interrogantes, porque tiene como cuatro o cinco peloteros que pueden despegar en cualquier momento. Estamos hablando del jardinero... Ayúdame con los nombres, por favor. El jardinero izquierdo... Ese es Jelich. Jelich. El central... Ozuna. Ozuna. El torpedero... El torpedero es Adaini Echavarría. Y la primera base, el zurdo... Justin Burr. Esos cuatro. Tienen los cuatro mucho potencial, desde mi punto de vista, tú eres el que sabe, el experto en esto. Por eso te estoy preguntando. La primera base tiene potencial de batear 30 jonrones fácilmente. Tranquilamente. Va a serlo o no, eso no se sabe. El torpedero defensivamente es muy bueno, está aprobado y puede llegar a batear. El jardinero central, bueno defensivamente, puede llegar a batear. El jardinero izquierdo, desde mi punto de vista, le falta brazo, pero es buen bateador, velocidad y muy bueno defensivamente hablando. Si todo ese equipo realmente se pone de acuerdo y pese a funcionar, podemos tener un team. Yo creo que sí. Yo creo, y lo he dicho públicamente, que a mi juicio los Marlins dependen de dos hombres fundamentalmente. ¿Qué son? Ozuna y Burr. O sea, el jardinero central y el primera base. ¿Por qué? Porque yo pienso que Jelich es un pelotero probado. Jelich lo que le falta es desarrollarse. Le falta brazo. Ok, jugando en el left, ya tuvo un guante de oro en el left, a pesar de su falta de brazo. Y puede batear. Para mí incluso debe ser el tercero, segundo o tercero en el line-up sin problema. Ese muchacho va a batear. Echavarría, que bate dos ochenta, que ya ha demostrado que puede hacerlo, con la excelencia que tiene a la defensiva, ya es suficiente. Ahora falta que reaccionen Ozuna y el primera base. Y en un tercer plano, el receptor, Real Mutant, que ya tuvo su año de novato. ¿Le ves potencial? Sí, sí, él tuvo un año de novato y se desarrolló bastante bien. Ese muchacho trabaja, es un muchacho que lo respetan incluso los veteranos del equipo. Se ha ganado ese respeto, por algo será, ¿eh? Y me parece que puede desarrollarse. Quizás le falte todavía este año y otro más, pero va en forma de desarrollo. Ahora, si Ozuna y Bohr son capaces de respaldar a Stanton en el line-up, este equipo va a luchar, por supuesto. Que llegue la salud, ¿eh? Sin duda. La salud. Esa es otra de Stanton, que tenga una temporada completa. Ajá. Y que José Hito Fernández esté en plenitud de forma también. Aparte de José Hito, y me tengo casi que ir bien rápidamente, ¿otros lanzadores que tienen? El chino Wen, el de Taiwán. ¿Qué fue el que firmaron ahora? Fue el que firmaron, ese es un buen pitcher, están buscando todavía más, está Tom Kohler, hay otras figuras, pero están buscando. Están hablando hoy, precisamente, estaba ayudando en el noticiero, que están tras Tim Lincecon, que tiene dos Saiyong, sabe que está operado de la cadera y demás, pero están atrás. Está mayorcito ya, pero todavía es un lanzador de experiencia que le puede aportar mucho a la rotación y al equipo. Don Jeky, un placer que hayas estado aquí en el programa. Un placer contigo estar siempre y además que seas Marlin. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, volvemos.